¡Madre! ¡Qué frío! ¿Qué hace, ah? Y don Marco Aurelio y la doctora que todavía no llegan. ¡A su madre! Pero nada mejor como tomarse un chocolatón caliente para calentar el ambiente. ¡Ahí estamos! ¡Seis, cinco! Ahora sí, eso es. ¡A su madre! Moca con monaco, té, chocolate, pizza, café, por mi madre, nada que ver, ah. Acá me iban a poner moliente, hierba luisas, ¿no? ¡Ahí está! Ahora sí, a calentar el ambiente, se ha dicho. ¡Ay, qué frío! ¿Qué hace, rinco? ¡Nada mejor que un chocolatón! ¡Ay! ¡Se pasé, este! ¿Dime, llegó la doctora Marta? Este, no, 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 todavía no ha llegado a don Marco Aurelio. ¿Sabes el tema para hoy, no? No, 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 todavía no me han dicho nada. ¿Cuál tema? El tema para hoy es el sexo oral. ¡Sexo oral, mi madre! ¡Sexo oral, sí! ¡Qué salido, picarón! Es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte, es muy especialidad. Porque te enganda, picarón. ¡Pregúntale a tu mujer! Oye, como sé que eres medio bestia, medio corcho, apúntalo en la mano, por favor. ¿Soy bestia yo? Sí, 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 apúntalo, apúntalo. ¿Se me nota? Sí, 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 sí. Apunte. ¡Sexo oral! ¡Sexo oral! ¡Oral! ¿Oral, ya? Ya. Si mira, la doctora Marta dice que la estoy esperando desde el estudio, ¿ya? Ya, no se preocupe, doctor. Oye, gracias por chocolate. Es gracioso, pues el barajo del tema, se sopló mi chocolate ya. Solamente me queda una luca, nada más. Su madre, voy a tener que tirar la plancha hasta Huaycán, ¿qué se va a hacer? Pero de todas maneras, mi chocolate tiene que ingresar a calentar el ambiente, ahora sí. C5. No voy a venir aquí de nuevo, porque su madre me la hace. Ah, su madre. A calentar la garganta bien, a calentar el cuerpo y a trabajar, se ha hecho. Ahí está el chocolatón, eso es. Muy bien. Ahí está. Qué rico. Lo máximo. ¡Suscríbete! Ay, hija, me habían dicho que tú eras bien amable, pero no me lo haría, la verdad. Y con este frío... Se pasó todo, doctora. Qué rico chocolatito. Oye, hijo, ¿cuál es el tema del día de hoy? Ah, sí, 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 no te preocupes, lo tengo apuntado acá. Es... Ay... No, mira, que lo has apuntado en la mano otra vez, por favor. No, este... No, lo que pasa es que... Espérese, este... Sino que con el chocolate se ha borrado un poquito, pero acá... Ya. Acá está, este... Oral, dice. Sí, oral... Y acá le dio una XS. X más oral X... Una palabra con X. ¿No será examen oral? Ahí está, eso es examen oral. Examen oral. O será examen sudoral. No, no, no. Examen oral. Examen oral, doctora. Examen oral. Examen oral. Seguro, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Sudoral no puede ser, es oral. Sí. Bueno, ya va a comenzar el programa. Sí, 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 vamos, mami, porque ya estamos con la hora, para que se fuera tan amable. Ay, si supiera la flojera que me da a caminar hasta el estudio. Ay, voy a parar. Y si supiera que yo tengo que tirar plancha hasta Huaycán porque se han soplado mis dos chocolatones. A trabajar, sí. A ver, cuenta, cuenta, cuenta. Oiga, caramba. Oiga, el bumba de eco. Pregúnteme este es el bumba. Oiga, la doctora Marta no llega todavía, hombre, caramba. Ya están todos los libros. ¡No! Por la luz, pues, hombre, pues, trabaja. Justifica tu vida. Básil. ¿Me ha ocurrido? Martita, ¿cómo estás? Acá, pues, hijo. Estás calentita, Marta. Sí. Yo acabo de tomar un chocolatón. Ah, sí, 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 tú sabes que el asistente es invitón. Este, Marta, este, ¿qué te parece mi escenografía? ¿Ah? ¿Qué? Si lo mismo veo yo. Marta, por favor. Marta, mira la mesa nueva. Ah, sí. Tiene nuevos parantes, hasta alfombra. Sí, está bonito. Hemos subido una sentencia y una rating. Así que, con eso, nos han arreglado la escenografía. No sé, te has comprado todo nuevo. Sí, 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 sí. También tengo colchón nuevo, ¿eh? Colchón de paja. Si vas a comenzar, yo me arreglo. No, 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 Marta, no, no, no. Es una broma, por favor, tranquila. Este, ya te explicaron el tema, ¿no, Marta? El tema, sí, 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 ya me explicaron el tema. No hay ningún problema, no te incomoda. Para nada, para nada. Muy perfecto. Señores, por favor, estamos con la hora, salimos al aire, ¿ah? Pero, ¿cómo? Todavía faltan 15 minutos para la hora del programa. Pero, don Marcurelio, comprenda que no hay oficiadores, no hay oficiadores. Ya no importa. ¡Patro, tres, dos, uno, en el aire! Hola, con cabello, mañana. Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a la defunción de la palabra. Aunque no nos crean, todavía seguimos en el aire. Bueno, sigue en el aire Canal 13, porque nosotros no. Bueno, esto... Bueno, el tema de hoy es un tema bastante picantón. El tema aparece en pantalla, ahí ustedes lo pueden apreciar y leer. Y hoy día, para delucidar este tema, nos acompaña, como siempre, la doctora Marta Hitlerman. Marta, buenas noches. Buenas noches, Marcurelio. Ante todo, quiero saludar a todos los... ¡Bestias! ¡Animales! ¡Burros! ¡Ignorantes de mí! Bueno, Marta, yendo a este tema... ...el tema de hoy del programa, dime, ¿cuándo fue la primera vez que lo hiciste? ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡La loba está en saldo! ¡Cuenta, cuenta, cuenta, cuenta! Bueno, la primera vez que yo lo hice fue en el colegio, Marco Aurelio. ¡Desde el colegio, tan chivola! ¿Y cómo fue? ¡Explícanos, explícanos! Bueno, recuerdo que fue algo corto. Prácticamente ni lo sentí. Pero, Marta, ¿por qué es tan corto? Bueno, es que el profesor era chino. Ya me habían dicho que los chinos son mechacorta. Bueno, sigue, sigue, sigue. ¿Qué más pasó? Pero, también estoy recordando que la universidad me tocó hacerlo con un profesor negro. ¡Negro! Pero, Marta, ¿por qué siempre con tus profesores? Pero, ¿con quién más lo voy a hacer? Tiene que ver con los profesores, pues. Bueno, en gustos y colores. Bueno, ¿y cómo te fue con el negro ese? Bueno, recuerdo claramente que agarró y me dijo que me ponga de pie. ¿De pie? ¿Pero cómo no te pidió que te pongas de rodillas? ¿De rodillas? Claro. ¿Qué, acaso tenía que pedirle perdón o qué? Bueno, ya, tú de pie. Bueno, y el profesor, ¿cómo está? Bueno, yo de pie y él sentado. ¿Sentado y tú de pie? ¿También algo era? ¡Uf! ¡Uy, mi madre! Imagínate, era bien largo. Dios mío. Mira, ¿cómo sería de largo que me tuvo hasta las once de la noche? ¿Once? Dele y dele y dele. Era un sádico. Dios mío. Mira, la mandíbula se me inflamó. Ay, mi madre, dime, ¿por qué te demoraste tanto, Marta? Es que no entraba, hijo. ¡Ay, mi madre! Por más que le ponía empeño, no me entraba la situación. Pero, Mara, ¿cómo que no te entraba, Marta? Por favor, explícalo. Bueno, es que no solamente era largazo, pues, hijo, sino también que era gruesazo. ¡Uy! Dios mío. Eso era una anaconda. ¿Y, Marta, valió la pena tanto sacrificio con este profesor negro? Ni tanto, porque al final me terminó clavando. ¡Uy! ¿Te clavó, hombre? ¿Cómo es que te clavó? Claro, me clavó un 04. ¿04? 04. Encima ponía nota en los enfermos sexuales. Así es. Bueno, Marta, ¿es que alguna anécdota con este tema oral? Bueno, ¿alguna anécdota que te puedo contar? Bueno, sí, cuando terminé la universidad me volví catedrática, pues. ¡Ah, era catedrática! Y recuerdo claramente cuatro alumnos que vinieron a mi casa para que se los haga, ¿no? ¡Ah, su mayoría! Pero no sabes. ¿Qué pasó? Cada uno vino con su papá. ¡Uy, uy, uy! Entonces, pues, los papás se metían tanto, tanto en lo que estaban haciendo ellos. Pero, mi hermano, ¿cuál es lo anecdótico de eso? Que hay que terminar haciéndoselos a los ocho. ¡Uy! ¡A los ocho! Ni más, pero me imagino que uno por uno, ¿no? No, ¿tú crees que vas a perder el tiempo? Los ocho a la vez. ¡Ah! ¡A la vez! Bueno, disculpa mi curiosidad, Marta. ¿Y quiénes terminaban más rápido? Bueno, los chicos. ¿Los chicos? Sí, porque ellos ni bien los agarraban, terminaban rapidito. ¡No me digas! Sí, más bien los papás, como ya eran viejos mañosones, se moraban un poco para terminar. Pero yo igual seguía y seguía y seguía y seguía hasta que los exprimía. Los exprimías, Marta. Claro. Dime, ¿alguna experiencia, una mala experiencia con esta cuestión oral, Marta? Bueno, una vez, en una oportunidad, terminé como perro chau chau. ¿Como perro chau chau? ¿Pero cómo es eso, Marta? Con la lengua morada. ¡Ah! ¡Con la lengua! ¡Te mojé, Marta! ¡No te perdés! ¡Hilio! Con la lengua morada, pero mismo pintalengua. Sí, pues, es que la tenía morada porque este chico, oye, que me tocó, estaba tan asustado que no terminaba. ¡Ay, Dios mío, no terminaba! Y yo le decía, ya, por favor, me estaba ya saliendo llaga. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El Marcurilio, Marcurilio! ¡El la llaga! Y yo le decía, pues, ya, por favor, ya córtala, pues, hijito. Y me decía, no, un poco más, un poco más, señora, ya voy a terminar. ¡No! Marta, dime, ¿tus alumnos no tienen miedo, este, tan fácilmente, pues, atracaban cuando se los haces? No, porque yo tengo mi técnica, pues, Marcurilio. ¿Tu técnica? Sí, mira, antes de hacérselos a ellos, ellos me lo hacen a mí. ¡No! ¿A ti te lo hacen? Ah, sí. ¿Y tú cómo reaccionas a ti? Ah, yo termino rapidito. ¡Rapidito! Sí, pues, porque tengo más experiencia, pues, y... No, porque necesito... Más conocimiento, más conocimiento. Dime, Marta, ¿cuál ha sido el lugar más extraño donde lo has hecho? El lugar más extraño ha sido en el Congreso. ¿En el Congreso? ¡No me digas que con el Nero Rico! ¿Qué comes que adivino? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? Con el negro rico, ese negro es pero cemento, ¿ah? ¿Cemento? ¿Cómo es cemento? Lo que recontra... ¡Duro! ¡Madre! ¡Qué envidia! Ahí fue que entendí por qué le decían el burro. ¡El burro! ¡El burro! Con decirte que cuando terminé con él... Ya. ...me salió boquera. ¡Boquera! ¡Boquera! No es por exagerarte, ¿ah? Ya. Pero me pusieron tres puntos a caer en la boca. ¡La mierda vieja era un buzón! ¡Dime! ¡Mi madre! ¿Qué bestia? ¿Verdad? ¿Qué bestia? Efectivamente. Era una bestia. Era una bestia. ¿Verdad? Dime, ¿cuál es tu promedio de tiempo en que lo haces, Marta? Bueno, eso depende mucho del alumno Marcurelio. Una vez... Me acuerdo que lo hice en cinco segundos. ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! Así es rapidito nomás. ¿Y puede ser que se demoró más? El que me dejó la lengua como chau chau. ¡Dorada, ¿eh? ¡Dorada! ¡Dorada! Y dime, Marta, una consulta, no lo veas a tomar mal, ¿no? ¿No? Y una persona así, más o menos, de mi edad, ¿cuánto más o menos se demora? De tu edad, mira, también le estoy un poco de tu conocimiento. ¿Donde trimió la corbata? Mira, Marcurelio, ¿por qué mejor no hacemos una cosa? Dime, yo te lo hago ahorita y vemos cuánto te demora. ¡No! ¡Aquí delante, todo el mundo, en vivo y en directo! ¿Pero qué tiene de mal? ¡Con estos enfermos sexuales! ¡No, no! ¡Arca! Yo no tengo ningún problema. Pero, cocía, no creo que aguante. ¡No, no me desafíes! ¡No! Déjame decirte que mis orales son bien brazos. ¡No! ¡Es rico! ¡Rápido, rápido, 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 que se me sale un timbal! ¡Rápido, Marta, vamos ya! Bueno, lo quiere desde lengua. ¿Con lengua? ¿Con qué más va a hacer la lengua? Con lengua rasposa. ¿Con qué más va a hacer? No, es que también tengo acá de historia, tengo de geografía, de ciencias. Pero, perdón, ¿cómo que historia, geografía, ciencias? ¿Qué es eso, Marta? ¿Cómo que es eso? ¿Los exámenes orales, pues? ¿Exámenes orales? Claro, ¿el tema de hoy día no era examen oral? ¡No, mi amor! ¿Qué es el examen oral? ¡Es el sexo oral! ¡El sexo oral! ¡El sexo oral! ¡No, yo me retiro! ¡No, Marta, no, 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 no te vayas! ¡No, no, no te vayas! ¡No, no, no, no! ¡Gárame, agárame, 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 agárame! ¡Marta, por favor! Marta, por favor, no quiero quedar mal contigo, Marta. ¡Dios mío, qué vergüenza! ¡Hala, ya lo mismo! ¡La gente va a pensar que soy un enfermo! ¡Mira esa copa! Para resalcirme de esta vergüenza, te compré un perfume muy fino de Europa. Ah, sí, qué bonito detalle. Te lo mandaron, un asunto que... A ver, pues, para... ¿Quieres probarlo, Martita, para cómo está la... Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal te gusta? Oye, cariño... ¡Un otro poquito más, Marta! Ya, ya se me acuerda. Ahí está, ahí está. Aspira, aspira, está el cerebro. Oye, ¿qué tal te gusta? ¡A rematar! Ahí está. Ya está, ya. ¡Mira, ya se me acuerda, Marta! ¡Ahora sí! ¡Mocurelio! ¡Ay, Marta! ¡Mocurelio! ¡Mocurelio! ¡Marte! ¡Mocurelio!